¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, banda. Hoy les traigo una build bastante, bastante rara, una build demasiado sangrienta. La verdad es que es una build que es bastante chistosa de jugar porque solamente le tenemos que picar un botón y el juego hace automática, o sea, el juego mata al enemigo que sea automáticamente. Como estás viendo en pantalla, lo único que hacemos es picarle a una ceniza de guerra y el juego solamente dice, mi loco, ¿lo quieres matar ese gilipollas? Pues lo matamos por ti. Y bueno, gente, sin hacer más larga la build, te dejo lo que es con el video. Y bueno, banda, ¿qué ocupamos para tener esta build bastante divertida y bastante graciosa? Y aparte graciosa, bastante, bastante OP. Antes, perdón, de iniciar con la build, quiero explicarte que yo soy un nivel bastante alto, así que tú no te espantes, ¿ok? Al finalizar la build y el video te dejaré unos atributos a nivel 150 para que tú lo utilices con tu personaje. Y ahora sí, banda, ¿qué ocupamos como arma principal? Ocupamos, gente, el gran hacha cuchillo de carnicero. Este hacha se consigue cerca de la mansión volcánica, más o menos, por esa zona, derrotando a un NPC, ¿ok? Una vez tengamos lo que es este arma, que lo puedes buscar en Google o en YouTube, ¿cómo conseguirla? Hay que subirla, obviamente, al máximo o mínimo al más 24, como es mi caso, y equiparle la ceniza de guerra carga de prelado, gente, ¿ok? En daño pesado, para así tener un mejor escalado en lo que es fuerza, ¿ok? Una vez teniendo este hacha, hay que también equiparnos el sello marca de garra. En este caso, pues, yo te recomiendo este, pero si tienes cualquier otro, también te funciona, ¿ok? Hay que subir igualmente el arma, igualmente que el sello, al máximo, y equiparnos también. Lo único que te voy a pedir en la armadura es la máscara blanca, gente. Esta arma es muy, pero que muy buena para la acumulación de hemorragias, etc., ¿ok? Y en los talismanes, muy importante, tenemos lo que es la prótesis de Milizen, que aumenta la destreza y mejora la potencia a atacar de forma sucesiva. En dado caso de que este talismán no cuentes con ello, siempre te diré que use la insignia con espada de ala podrida, ¿ok? También tenemos el talismán de espada ritual, que aumenta la potencia de ataque cuando la vida está al máximo. El amuleto de escorpión ignio, que aumenta la potencia de ataque de fuego, pues reduce la negación de daños. El fragmento de Alexander, que aumenta considerablemente la potencia de ataque de las habilidades. Y para terminar, la vial, perdón, la vial médica, lágrima rota espinosa, que aumenta la potencia de ataques sucesivos durante un tiempo. Y la lágrima rota del dote ignio, que mejora los ataques de fuego durante un tiempo. Y ahora sí, gente, para potenciarnos hay que equiparnos lo que es llama, dame fuerza, juramento dorado y ojito a la hoja. Emo fuego, gente, para hacer daño en fuego. Y aquí agarramos, nos ponemos los viales para tener toda la vida al máximo. Y lo único que tenemos que hacer, gente, es usar la ceniza de guerra y todo va a suceder automáticamente. Yo ahorita nomás tengo puesta la ceniza de guerra, solamente la estoy picando. Y como estás viendo, estoy haciendo un daño bastante brutal, que el enemigo ni siquiera se puede mover. Y prácticamente, pues lo hice pija, ¿en qué güey? En segundos y sin que el enemigo se pudiera mover y solamente picándole a un botonero. Ahora toca ese gilipollitas. Y vamos a hacer prácticamente lo mismo, gente. No tenemos que hacer absolutamente nada, más que solamente picarle al botón de la ceniza. Y el juego se encarga de matarlo automáticamente. Le rompemos la postura de una manera bastante sencilla y bastante fácil. Como ves, vamos a aplicarle de nuevo. Y vaya, los enemigos, pues no pueden hacer prácticamente nada, gente. Aquí en este caso, pues, el enemigo se movió un poco, pero no pasa nada. Lo volvemos a hacer y listo. Mira, aquí al gilipollitas lo vamos a tirar. Y como ves, pues prácticamente el enemigo hecho pija los dejamos. De una manera bastante sencilla, bastante fácil. Y yo no sabía que esta build podía existir. Y bueno, banda, aquí te dejo lo que es la build a nivel 150 para que tú la goces con tu personaje. Si te gustó este video, ponle a like, te suscribas y nos vemos en la siguiente video. Chao, chao.